Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos, esta vez en, mostrando nuestro survival de, ¿qué te paso? Me mata, digo, me... ¿Qué te qué? Me tiraste. Lo siento. Bueno, hoy vamos a mostrar nuestro survival en Minecraft. ¿Ya bajaste? No, no he bajado, pero ahora sí ya voy a bajar. ¡SALTO EXTREMO! ¡Uff! Y lo mejor es que no quita nada de daño. Bueno, gente, me pueden decir si se ve lagueado, es que siento un poco de lag. Lo que pasa es que la resolución que le he puesto es 360 porque como mi celular no es tan bueno, no quiero que vaya lagueado. Así que, por eso, la próxima vez veremos si le ponemos más calidad al video para que se vea más bien. Bueno, como ven, estas son nuestras cosas que tenemos. Los diamantes los suplico mi hermana ya que es tramposa. Fue en el mundo que le enseñamos a hacer el... ¿Cómo se llama? Ah, sí, este es el mundo en el que hicimos el tutorial de cómo hacer el portal al nether. Si quieren saber cómo hacerlo, vayan a ver el video anterior, que es el de cómo hacer un portal al nether. Y ni creen que es como el de computadora. Ay, sigo esperando que lo pongan. Bueno, ahora vamos a la casa de mi hermana. Anda, ¿para qué? Bueno, si saben por qué son estas explosiones, son por los Creepers. ¿Por los Creepers? ¿Seguro? Y por las explosiones que causaste con TNT. ¿Y para qué vamos a mi casa? Para enseñarles lo que tienes. Ah, y hablando de Creepers, recuerdo esa vez que a mi hermana le explotó un Creeper. Hubieran visto. Ven a mi casa. Pero bueno, bueno, esta es la casita de mi hermana con sus cobrecitos. Vean, aquí lleva muchas herramientas, mucho polvo de hueso. Aquí lleva comida, su mesa de trabajos, sus demás armaduras y herramientas. Y acá está lo que dice hacer su tiendita de la esquina. Y bueno, aquí es donde vende pura comida y minerales. Cosas varias, ¿ven? Muchas cosas. Y este es su cobrecito, que no tiene nada y se supone que tendría que tener lingotes de oro. Que según ella usaríamos como monedas. Está loca. Y bueno, eso... ¿Ven esa montaña de Nether? Esa montaña que no tiene muchos hoyos. La estamos planeando en convertirla en una nueva casa, ¿no, Xochitl? Y bueno, ahí están algunos cultivos que están así porque peleamos con los zombies. Sus cultivos. Bueno, acá están sus cultivos y algunos están destrozados porque, como dije, peleamos contra zombies, esqueletos y creepers. Y nos explotaron algunas cosas. Por eso es que toda la city está muy destrozada. Bueno, esta casa la planeaba usar yo, pero no me gustó mucho y pues busqué otra y al fin escogí esa. Esta es chiquita, pero... Me sirviera para algo. Bueno, gente, como ven, tengo mi armadura completa de diamantes. Pero adivinen quién consiguió primero los diamantes. Obviamente fui yo. Pero mi hermana... Obviamente fui yo. Claro que no. Tú es donde te quieres robar todo el crédito. Bueno, solo fueron dos diamantes, pero mi hermana me dijo, vamos a duplicarlos. Pero yo no quise, pero ella aún sigue insistiendo y pues decidimos por duplicarlos. Es por eso que tenemos muchos diamantes. Si quieren saber cómo duplicar, nunca les hice. Si quieren saber cómo duplicar cosas en Minecraft, no se preocupen, yo haré el tutorial. Si es que quieren saber, tú no me dices qué hacer. Bueno, si quieren el tutorial, comenten si lo quieren. Si no lo quieren, pues no lo hago yo. Bueno, gente, esto ha sido todo el video de nuestro survival. ¿Por qué? ¿Falta algo más por mostrar? Sí. ¿Qué falta? No, todo. Falta un montón de cosas. Pero solamente vamos a usar lo que tenemos. Sí. Y bueno, ahí están las dos montañitas que hicimos del Nether. Como dije, esta la vamos a planar y a convertirla en una casa nueva. Y vamos a volver a hacer... De hecho, teníamos dos castillos más, pero... Pero no sé qué pasó, pero cuando mi hermana cargó la partida, se borraron, ¿verdad? Se borraron. Como si nunca hubiéramos hecho nada. Y no sabemos lo que pasó. Ay, esto... Esto me nece. Pues... Pues hazte un pico de diamante y lo quitas. Porque la obsidiana solo se pica con pico de diamante. Ay, cuidado. Bueno, gente. Esto ya ha sido todo el video. Si les gustó, denle manita arriba y suscríbanse. Y vamos a subir en el siguiente video una batalla de cómo peleamos todos los días ahí, Tonito. Ah, claro. Una pelea de las que hacemos nosotros. Y bueno, con mi hermana la tarada que está por ahí abajito. En nuestro campo de batalla. Y yo, pues, me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Chao. A ver.